No voy a querer seguir por aquí porque es que si no iríamos a sitios realmente estupendos, pero quisiera avanzar con la entrevista en el sentido de que, por ejemplo, un poeta, Angelus Silesius, escribía La rosa es un sin porqué. ¿No debería ser la comida también un sin porqué? Bien, claro, aquí entramos también en estos terrenos o provincias donde interseca la poesía, lo racional, lo del corazón, la pasión, la fascinación, etc. Claro, la verdad es que decía Fernanadería con razón, decía, oye, ¿por qué tengo que explicar los platos? O sea, tú vienes al bulle, tú comes, tú te emocionas, tú disfrutas y no tienes por qué saber si aquello es un merengue seco, si aquello es una gelatina caliente o si aquello es una esterificación inversa. Pero claro, luego está la otra parte, que es que, digamos, el comunicador, quien comunica, en este caso el periodista o el crítico gastronómico, pues, lógicamente, para mostrar, digamos, esta revolución, o bueno, el gastronómico, para mostrar su ámbito, hablamos de cocina, pero podríamos hablar de cine, pues, lógicamente, lo que hace es dar más conocimiento del puramente sensorial a su lector o a su público. Claro, yo, que mediante una película que es buenísima, que es fantástica, que he disfrutado mucho, a mí no me indica nada. Ahora, si me cuentan, hombre, pues, es una película que al final es un homenaje al cine negro de los 50, que resulta que hay unas partes trazadas con una tecnología, pues, bueno, esto ya me informa más como público y, además, voy creciendo también como público. Por tanto, el final de esa manera menos sensorial que citabas, de tratar esta información y de darle, digamos, una profundidad más allá de la poesía, es simplemente para también enseñar algo que es complejo, que es la cocina, la cocina contemporánea. Eso es complejo. Bueno, tantos años en esta profesión, tantas críticas, tanta historia, ¿le han convertido a usted, o le han hecho a usted, digamos, más cínico? Más cínico. En su mirada. Sí, probablemente sí. Probablemente sí, el cinismo, yo creo que el cinismo aparece siempre oculto en algún recuerdo del camino, ¿no? Cuando ya uno leo bastante camino avanzado, el cinismo llega a ser, no sé si una cuestión de un cierto desencanto o simplemente una cuestión de crecimiento en tu misma profesión que te hace, pues, bueno, relativizar un poco más las cosas, ¿no? Así y todo, debo decir, porque hablo por mí, que sigo emocionándome con muchos restaurantes y que sigo esperando el día en que voy a un restaurante a hacer una crítica. Lo sigo esperando y me sigo emocionando. ¿Usted ha hablado de un concepto...? Bueno, hay un par de cosas de usted que me interesan. Uno es el tema de la metagastronomía que ha desarrollado usted y el otro es su preocupación por el tema de la sala, que yo creo que es de los pocos críticos que realmente se ha preocupado por este tema, que a mí particularmente cada vez me parece más fundamental el tema de la sala por cuanto que desde Hegel todos sabemos que la estética, que la apariencia es la primera manera que tenemos de acercarnos a las cosas. Y las mayorías de las críticas que aparecen en los foros estos de internet y donde la gente escribe y tal, las críticas son siempre por el maltrato que se le ha dado en la sala. ¿Cómo se conjuga esto de que tú vas a un restaurante? ¿No hablas con el cocinero? ¿No vais al cocinero? En cambio, si ves al camarero o a la camarera, cómo se comporta, etc. Esos camareros que antes te pelaban una manzana, una naranja con tu chilo y tenedor y que te flambeaban y tal, han desaparecido y resulta que todos estamos hablando de los cocineros que no los conocemos y no los vemos porque no hay cocineros que vengan a saludarte antes de cuando llegas al restaurante. Algunos pocos te saludan cuando te vas, pero muy pocos, etc. Lo de la sala, los camareros, es como el camarero, ¿no? O sea, el inútil este que está aquí, que nos trae simplemente platos. ¿Qué pasa con la sala? Bueno, esto evidentemente es la revolución pendiente. Esta es la revolución pendiente y, bueno, ahora mismo estamos en San Sebastián Gastronómica, Euskadi, más country y justamente creo que es de los poquísimos, si es que hay alguno más, congresos que han intentado, ya desde hace cinco años, hacer un congreso paralelo dedicado al mundo de la sala, es lo que nosotros llamamos el off, off gastronómica, que justamente trata de la sala, de la problemática de la sala y de la problemática del mundo del vino, pero en general la problemática del mundo de la sala, donde se incluye lógicamente el vino, pero los quesos, el servicio, la iluminación, el suelo, las mesas, la sonrisa, el feeling, y claro, efectivamente, efectivamente, ahora se habla de eso, del foodie, ¿no? El foodie, que es pues Serrán, Serrán a día mismo está ahora muy, dándole mucha bola al tema del foodie, ¿no? Porque efectivamente, cuando uno habla de una experiencia gastronómica, no puede hablar solo de la cocina, debe hablar de todo un entorno, debe hablar de una esfera, porque cuando vas al cine, pues hay una butaca que también te hace estar más cómodo o menos cómodo, el famoso tema de la aire acondicionada en verano, entonces, el sonido, si es Dolby, si no es Dolby, claro, todo esto configura una historia que va más allá de la simple cocina, o sea, esto es un todo, estamos hablando de un todo, y queda pendiente la gran revolución en la sala. A pesar de que, quisiera decir que algunos, por ejemplo, y se me ocurre ahora, José Ana, José Ana Lija, por ejemplo, pues, evidentemente, del equipo de Andoni, porque os contaba Andoni, llevan ya mucho tiempo jugando, tratando, imaginando, buscando cuáles son los parámetros de esta nueva sala del siglo XXI. En la gastronomía, y ya vamos acabando, que sé que tiene prisa, en la gastronomía, ¿cómo se confuga el verbo la mer? La mer, bueno, podríamos hablar de texturas, ¿no?, y podríamos hablar de peloteos, ¿no? Vamos a la segunda. Vale, vale, sí, claro, la primera es más fácil. Bueno, efectivamente, cuando un sector determinado se convierte, como hemos dicho antes, en un star system, en un circo, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, cuidado, pues básicamente aquí aparece toda la corte, los séquitos diversos, en este caso los cocineros, que se han convertido en prescriptores sociales, en celebrities. Entonces, pues bueno, pasa con los rock'n'roll, que bueno, yo he estado muchos años también informando en el mundo de rock'n'roll, pues que bueno, pues claro, las grandes estrellas tienen séquitos que lamen, que chupan, que pelotean y que no hacen, la verdad, un gran favor al sector.